No, tío, ¿quién me ha tirado para adelante? Mira, mira cómo aguanto He ganado yo, he ganado yo, he ganado, he ganado Soy el dios del hielo Ojo, el escroto ¿Se puede tirar para atrás? ¿Cómo has tirado eso para atrás? Tenía mis dudas, le he dado para atrás Me he quedado frenadísimo Pues yo lo intenté No me dejo ¿Qué me parece? Soy como Tarzan, tío Soy como un puto Tarzan No, 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 sí Así, mamá mío Aquí hay que tener muchas chiles para hacer esa zona Estás en la mierda Unicornio Ah, mierda para mí Le he pasado putas, las he pasado putas Joder, ¿cuántas cajas? Vete turbo, vete turbo Hay más aún, ahora te la he puesto a ver si quieres Aún te quedes Oh, shit Ah, mierda Voy a dejar alguna más que le guste Joder ya Esa No, 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 no Osea, fogonazos ¿Pero para dónde es? Que era por otro lado Chaval Qué jordita Tío, cómo me engañáis Asi cuando me lo dejáis un arco Que no me engañen, que me digan la verdad. ¿Para que la ves? Siempre es para el mismo lado. No, no es para el mismo siempre. Uy, la he tirado demasiado pronto quizás. ¿Qué cabrón es hoy, tío? ¿Cómo has esquivado ahí, chaval? Ah, mierda, que me equivoco el botón. ¿Sabes qué pasa? ¿A que me pongo las manos en el teclado de sitio? Me la dio tanto. No. Uy. Puto. Afuera, afuera. Mierda, 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 mierda. Uf. No. No. Mierda, tío. El play, el play. Que gano una. Que gano la primera. La primera del día. La primera del día. La primera del día. He ganado. El licornio rosa. Tiene esperanza. Alessi. Que espada te da, tío. No. No. Ay ay ay. Que tensión. Que tensión, que tensión. Que estoy aprendiendo a jugar, ya. El marquino. No. Necesitas 200 o 300 más. Oh, quita. Uuuu. Estas acostumbradas a jugar así que yo no juego nunca. No lo de titanes. Que buena la has tirado ahí, tío. Yo siempre me confundo a la hora de lanzarles. A la hora de lanzarles. A la hora de lanzarles. Uff. Me he muerto. Me he muerto. No está, ¿no? Mierda. Ahí he perdido ya, tío. No, cajitas. Cajitas. Joder. Ay, tío, qué tensión, tío. Muérete ya, coño. Focus. No. Focus, focus. Focus, focus. ¿Qué dices? ¿Cómo has ganado? Pero eso es imposible. Has falido, pero por delante. Exacto. Pero eso no se puede, ¿no? Pero es que digamos que como ahí tienes que volver para atrás. Gitar el destorno. Ah, no, hombre. Con el juego. Quedó un tramposo. Ahora que ganaba ya, os ha buscado la forma de hacer un pergel, tío. Un brazo guarro. Ay, no, me equivoco de botón, tío. ¿Ya ha muerto José? Sí, tío. Ahora es como aquí la marco yo, o sea que... Es momento del cambio. Salimos. Podemos. Hola, tío. Ahí todo el tío, que poco pro player ahí, eh. Hola, tío, pero eso... Da igual, el marque no activa. El marque no activa. De nada. Ah, mierda. De nada. Joder, tío. Puto da este. Nada ganará y ganará para siempre, ya. No, ya, Marquis, corre, tío. Gana, a favor. No, no. Ahí, ahí, ahí. Salta, salta, Marquis. No, no ha acordado ya. Sí, sí. Corre, corre, corre. Bueno, no corras tanto, que luego pierdes como yo. Lo veo, tío. ¿Me he muerto? Sí. En serio, pero si estaba bien, pero por abajo. Pero iba a la misma altura. Esto qué mierda, eh. Me estás engañando. Que no me engañen. Oh, shit. ¿Y aquí cómo se sube? Tienes que rebotar en las paredes. ¿Dónde estoy? Me confunde el personaje, tío. Puta vida. Buah. Morido. Qué malo eres, eh, tío. Wow, ¿qué te he hecho? Te he hecho una Treski, buena. Te haces loco, pero en verdad ya lo sabes. Oh, shit. Qué malo eres esto. Uh. Ajo de cerca. Hijo de puta. Venga, fuera. Una bruso. Ah. Ay, esto que es el último que quede en pie ganas. Claro. No, tío. No me hagas cosas extrañas. Venga, una bruso otra vez. Uy. La pelota. A la C. Ah, he muerto. Qué malos sois. Pero, ¿a qué más botones hay? Oye, me voy para otro lado. Ay, 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 ay. Qué cabrones, tío. Me había hecho la Treska. ¿Pero qué ha pasado ahí? Te has tirado un objeto. ¿Cómo? Pues no sé. Con el botón que sea. Yo te lo he cambiado. Vale, sí. Es imposible, tío. Oh man. Margie, ¿no tendrás las manos de papá? Venga, salvo. Pero, ¿por qué tengo dos botones para lo mismo? No, no es para lo mismo. No, ese es un objeto, lo que has utilizado ahora. Ah, vale. Ese botón es del objeto. Venga. Vale, no me enseñas. A ver, ¿qué hago? Explícadme. Hay un botón para saltar. Sí. Hay un botón para correr más. Sí. Hay un botón para deslizarte por el suelo. Sí. Y hay un botón para usar los objetos. ¿Y eso desde cuándo? Pues desde siempre. Mira cómo voy. Si es el puto. Así no hace falta moverle. Coño. Ponlo, chaval. Pero... La has cagao. La has cagao muchísimo. La cague. No, no, no. Este salto es el peor. No, no, no. No, no. Tío. Me la como. Bueno, me has comido todas. Mira, mira por dónde estoy salvándome. Gromway. Pero me da igual. Estoy salvo. Ay. Venga, venga. No. Has encontrado un bug. Too much for playing. Tío, no me aputáis a mí. Que soy el último siempre. No. Venga, hasta luego. Venga, Marky. Un abrazo. Ahí voy. Uy. Ahí voy. Me freno demasiado. Madre mía. Soy como el Robin Hood de los Robin Hood. Robar a Robin Hood. O sea, a los pobres. A mí no me afecto. Vale, vale. Esto es muy... No sé. Pero si yo te lo echo para ti, tío. No sé. No sé. Porque no es Marky no. Ah, mierda. Ah, mierda. Ah, mierda. Te has quedado ya en la mierda. Ah, casi. No, si, que me gusta. Para que lado, para que lado. Siempre me equivoco de lado y tarde. Pero por qué se va a nda nda ? Es fe ¡Hola! Me dispara a mí mismo, tío, soy del puto amo No sé si os había dado cuenta de peleita That's kill bro Me he salvado Habría que pensar que he estado más muerto Que muertes Que muertes Pero como nos has troleado ¿Has pasado ahí? ¿He ganado? Joder Ha sido culpa tuya encima Si, yo he tirado la bomba ahí y digo a ver que pasa Hemos muerto dos tres por tu culpa No por tonto seguramente Porque no te debería haber afectado O E E E E ¡Gracias!